Vamos a ir... Vamos a ir hacia allá primero. Es que no sé cómo se activa el DLC, porque es mi primera vez entrando a este puto DLC. Pero este DLC nunca lo he jugado. ¿Al Dark Souls? Sí, me lo han pasado un wow y otro. Pero el primer DLC... La verdad es que sí lo vi muy por encima. Ni con un palo lo toqué. Examinemos. ¿Qué estás contando? Ok, Jardín del Santuario. Bueno, esa primera es un... ¡Uy, Dios mío! Una neblina aquí muy gratis, ¿no? ¡No, no chingues! ¿En serio? Así de a gratis. Nada. ¡Uy, cabrón! ¿Y este ataque? Perfecto, ¿eh? El Guardián del Santuario. ¡Bueno, bueno, bueno! Este ataque es teledirigido, no puedes esquivarlo. Me curo en tu cara. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A la primera! Bueno, primero. ¡Otro más, otro más! ¡Escúpele! ¡No, no, no! ¡Vámonos! Ya les dije, ¿no? Es que no era tan difícil. Alma de Guardián. Un punto débil. O una forma de atacarlo. Entonces, siempre si son... Si son enemigos con rangos elevados o rangos muy largos, acérquense, péguense. Aunque les dé miedo, péguense. Si es un enemigo que mete muchos golpes, aléjense. Así de simple y sencillo, ¿no? Si es un enemigo que te cubres y te quita toda la estamina, no uses el escudo. Esquiva. Si es un enemigo que no te quita mucha estamina, cubre. Así de sencillo eso. O sea, tienes que estar intentando una que otra teoria ahí en tu cabeza. Mira qué bonito lugar. Lleno de florechillas. ¿A dónde vas? Si corre un enemigo así, no se acerquen. Es una puta trampa. ¿A dónde vas, muchachos? Yo solo venía a hablar contigo. Tres. Eso es a lo que me refiero. Es que tiene ataques teledirigidos el cabrón este. Un set que obviamente yo no puedo utilizar. Pero qué, pues bueno. Se agradece, la verdad, mucha gracia. ¡Hola, verga! ¡Hola! Me encanta esta zona que está así descubierta ahí. O sea, me gusta muchísimo verla. Es como en Bloodborne. ¡Ay, mira! ¡Qué puta trampa! Me la comí como un puta incauto. ¡Ay, Dios mío! Estos tipos que estaban al fondo, algo estaban haciendo. ¡Ah, están cortando los árboles! Están cortando los árboles. Son árboles que cortan los árboles. Es como si se estuvieran cortando el pelo ellos. En realidad es una estética. Estamos en una estética del Dark Souls. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes? Vamos a verlos. Míralos. Están cortando los árboles. ¡Wow! Pues qué cosas, ¿no? O sea, soy un desmadre yo. O sea, yo veo... O sea, están cortando los árboles aquí tranquilitos ellos. En Augusto. Pero aquí... Pero aquí... ¡Ay, es el puto mierda! ¿Es este? ¿Es en serio? Vamos a ver Es el puto Artorias De los cojones Nos va a meter stuns incluso Yo lo que recomiendo con este voz Bueno, bueno es la primera, así viéndolo Esquivar Esquivar Saber esquivar, saber cuándo entrar Cubrirse casi no Porque cuando le da tu escudo O sea Tiene un, ciertos voces tienen un sistema De De, ¿cómo se le diría? De, de, de atino, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No importa que te den en el, en el escudo El chiste es de que si el boss Te alcanza a pegar, a tocar Aunque sea, o sea, no importa que sea el escudo Continúa el ataque Para spamear el ataque Y si estás lejos y no te da Termina completamente el ataque Solamente tira un golpe y se aleja Porque no te dio Entonces Artorias lo que tiene es que Te mete un golpe Te quita el escudo O sea Te cubres del primer ataque Pero, ¿y el segundo? Ese es el dilema Ese es mi, mi Mi ojo de buen cubero, ¿no? Puto control O sea, el control que tiene Dark Souls 1 Es una mierda Bueno, o sea Por el aspecto del Del, del botón este Que se repite O sea, le aprietas una vez Y no importa que ya haya pasado media hora El puto control sigue guardando ese comando No, no, no Mira, eso es a lo que me refiero Ahí yo había apretado Para esquivar hacia afuera Esa mamada Es que ese puto ataque Siempre me tiene ese ataque El del pasito Es que da un pasito el cabrón Y no importa que yo esquive a un lado o al otro Gracias Te vas a ser idiota Te gusta Te encanta saltar al puto ataque Eres pero de lo más idiota ¡Levántate! Ya da 40 años Sin levantarse Mierda, gente Otra vez Su puta madre esa Mira 40 años Sin levantarse Vamos a la verga Mira ¡Levántate, pendejo! ¿Para qué te levantas? ¿Para qué te levantas? Sin puto dedo ¡Rápido, Artor! ¡Yes! ¡No mames! Puto dedo, eh Me estaba doliendo De tanto moverme Dios mío Puto Artorias de mierda Dame mis almas, culero ¡Ay, cabrón! ¿Hola? Chester, el maravilloso Es el mierda Este, ¿verdad? ¡Oh, qué ataque, eh! Que te calmes, coño No tiene nada de estabilidad Es un mierda Es el Chester este Es un chiste este A ver ¿Qué me vas a dar? Nada No me dio nada ¡Qué pinche asco! Yeah Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? Esto yo supongo Que es un mímico, ¿no? Ah, huevo que sí ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Talla alentadora Muy bien Voy cagao Me recuerdan mucho A los zombies, eh De los residentes Míralos, señal Bueno, no Ok, ya de aquí es tirar, ¿no? ¡Uy, mierdas! ¡Corre, corre, corre! ¡Eja! Vamos abajo, pues ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, me encantan, eh! ¡Me encantan! Tal chingontísimo Que subieras No, y bajo más ¡Qué cabronas, eh! Tranquila, tranquila ¡Uf! ¡Vamos! ¡Eh! Mis cofres Orbe oscura Bueno Ya tenemos su magia Que se haga la luz What the fuck ¿Qué quieres que haga yo? Con la puta luz Necesito un ítem aquí ¿Súper rotísimo? ¿O qué? Que se haga la puta luz Lo primero que dije Una antorcha En este juego No hay antorchas Bueno, en este En el Dark Souls 1 ¡Ey, ey, ey! ¿Ahora cómo regreso? No, pues no puedes, ¿verdad? ¡Uh! ¡Que la chinita! Me acaban de hacerle envolvente Pero muy, muy Directamente ¡Ah! ¿Puedo saltar así ya, no? ¿Pero qué pedo con eso? Que se haga la luz Un enigma Sin duda Para otro día Hasta luego Ok Esta cabrona Va a estar difícil, ¿eh? Pasar aquí Con Vámonos ¿Quién dijo puto miedo, no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Dame algo ¿No? ¿Se quieren quitar, por favor? ¡Bum! Chocale aquí Oye, y si Vamos a ver Lo voy a calar de una vez Nada más para quitarme Esa puta duda Porque si no No voy a poder dormir Uy, cuidado Que vienen, ¿eh? Uy, que viene Bueno, pues vengan Adelante, adelante Muchos Es navidad Vamos a equiparnos La calaverita Aquí está Hola ¡Oh! Bien hecho, mi hermano Lo logramos We did it Nos equipamos La calaverita La pusimos En la puerta Así Colgante de plata ¿Y esto qué carajos? ¿Qué vergas? ¿Qué putas? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Es un anillo? No creo que sea un anillo ¿Es un objeto? Yo creo que sí Aquí está Rechaza la oscuridad Así de huevos, ¿eh? Colgante de plata Grabado con el emblema De Artur Es uno de los... Va ¿Qué tanto te ríes, puto? Mucha pinche risa, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda! Por estar leyendo el mensaje Brinca Ay, Dios mío Con razón Con razón El hijo de su reputa Madre se está barriendo, ¿eh? Veo que viene uno Viene uno ¡Ay, cabrón! Hijos de su reputísima Verga Ay, Dios mío Estoy contra la espada De la pared Como quien dice, ¿eh? Y me pica la nariz Me recuerda un poco Al muelle De nadie Y un poquito A Bloodborne No sé por qué Y a Latria La torre de Latria De Demons Uy, Dios Vamos a ver ¿Qué hay acá? Un elevador ¡Oh, oh, oh! ¿Será un atajo? Es un atajo Efectivamente, muchachos Muchachos Emprendedores Estamos A presencia De un atajo Vámonos de regreso Hija de puta Hija de puta Ya te tengo Te tengo en mi lista, cabrón Tiny and the perfect show Ay, hija de puta Yo voy a ir por ti ¿Y voy a ir por qué? ¿Qué? Tienes que arriesgarte, güey Ay, vergas Estas mierdas Ay, no, mam No, chingues No, mam No, mam ¿Y esto? Verga, verga Es la puta gata esta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, gata de mierda? Me vale madre Wow, sus armas ¿Y si te mato? ¿Y si te mato? No, tranquilo Sí, sí, sí Que no somos rivales dignos Para el dragón ¿Qué pedo, güey? Si a mí nadie me dice eso Porque voy y lo mato, eh Me lo saco de la chorra Y... Y me lo cepillo Yo creo que sí No, está muy abierto No hay nada por acá, muchachos De las humanidades Ya sabía, hija de puta ¡Hija de puta! Y es que este pendejo Se queda ahí Ay, me disparó Ay, Dios mío Ayúdenme Tengo que Hacer una demanda Porque me agredió Es que me agredió Muy feo Él me agredió Así, bien Bellisimísimo Me metió Una bola De juego Con el culete Ah, quítese No me venga Con sus mamás Dios mío Vamos a verlo Vamos a verlo, ¿no? Nada más verlo Tengo que lamberlo No, nada más verlo ¡Again, motherfucker! El manotas, ¿no? Oh Sí, con las mayúsculas Con las mayúsculas Igualito A la verga Su brazo Se estira Oh, shit ¿Te gustó esto, puto? ¿Me gustó eso, no, puto? ¡No mames! Ay, ¿es en serio? Puto rango Te lo sacas de los Rango justo, ¿eh? Es que no me gusta Porque no le puedo hacer nada Ese también está bien Porque siempre salta Y se va hacia atrás ¡Qué cagazo! Lo voy encima Me quita toda la vida O sea, no mames Uy, uy, uy No se fue Esto me gusta Que haga lo que pienso Voy a quitar esto De aquí Porque me observa Muy bien Vamos a esquivar Hacia La derecha Cuando haga ese salto Porque Uy, vámonos Muy bien Son salvo Me voy a curar Nada más Para tener toda la vida Verga Lo bueno que me cubrí ahí Me arriesgué ahí Pero como no Tiene una puta idea También, también, también También, también, también Ahay Mira yo lindo Yo oye Cinco frascos Me juro, no, me juro, no Perfecto Perfecto, mierda Ok, el rango del ataque es Ahí pude haber cagado la bien intenso Verga, verga, verga Hasta luego, hijo de puta madre Calma de manos Es un camino bien larguisimísimo Oh, 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 oh El escudo de la mierda, eh Ustedes vieron que me cubrí Verga, ese ataque, no Mira, me vale tres kilos de maciza, yo me voy a curar Ay, el escudo de la mierda Ay, no, 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 ¿a dónde vas? No, vames Muertísimo Oh, la verga, ¿cómo es que ves eso? Dios mío Serás tú el puto elegido a la verga Vete a la verga Y con tu putísima madre Bravo Anillo de la calamidad Ya ven que les digo, aquí está Ay, Dios mío, eh Qué puto combate tan estresante No lo disfruté nadita, eh De verdad